de la noticia del momento. Buenas noches, bienvenidos a la noticia del momento. A continuación, le damos un adelanto de lo que tendremos hoy en Telepaís Central. Carretera Okinawa, la gobernación indica que se logró la firma de una minuta para la construcción que comenzará el dos mil diecinueve. Contra la rabia canina, el CDS al hizo una campaña masiva de vacunación para la red norte de Santa Cruz, para el mes de abril, cuentan con cien mil dosis. No hay pasajes a Oruro, el banderazo por la reivindicación marítima de este sábado ha hecho que se agoten los pasajes de bus. Viaje a La Haya, la gobernación sigue aguardando el desarraigo de Rubén Costas para que forme parte de la comitiva. Conflicto por Incahuasi, el comité pro Santa Cruz ha manifestado su preocupación por la decisión de reabrir el debate sobre la pertenencia del campo. Molestia por la liberación, el joven que fue encontrado robando en un mercado el jueves, fue liberado después de su audiencia. Las víctimas reclamaron a la policía. A las diecinueve con cuarenta y cinco minutos llega Telepaís Central, quédese con nosotros.